hoy me piden que hable del tema de las elecciones que es un tema que además le he dedicado muchos años de mi vida porque yo soy ingeniero, yo trabajaba en el sector privado y nunca en mi vida me imaginé que me iba a involucrar en la política y el primer paso que di fue precisamente creando una organización que se llama Suma de que precisamente lo buscaba eso, buscar un mecanismo que estaba en nuestra constitución a través del cual pudiéramos canalizar todas esas energías y tensiones que estaban generándose en los primeros años de llegado Chávez al poder y donde todavía no había logrado ponerle la mano y el control total a las instituciones de nuestro país. Fíjense una cosa, en estos 22 años de chavismo de un sistema totalitario y criminal, de esencia fundamentalmente criminal, se ha dado un número de elecciones como nunca antes en nuestra historia democrática, nunca hubo tantas elecciones como en estos 23 años de chavismo. 31 elecciones, 15 referentes. Y entonces uno diría, ¿pero por qué? Bueno, Fidel Castro una vez dijo, estando aquí en Venezuela, por allá por el año 2000 que estos sistemas nunca hacen elecciones a menos que estén seguros que las van a ganar y ellos fueron construyendo mecanismos para asegurarse que nunca las perderían y ellos dicen, bueno, ¿pero por qué? ¿Qué buscan? Haciendo más de una elección por año, casi una elección y media por año. Bueno, obviamente es una fuente de legitimidad, es una fuente de legitimidad tanto al interno como del reconocimiento internacional, sobre todo cuando hay violaciones de derechos humanos, cuando hay corrupción, cuando hay atropello, entonces te lanzan una elección y entonces como que borra, porque eso es lo que la gente quiere. Por otra parte, hacen creer, sobre todo con las elecciones tergiversadas, como son en Nicaragua, obviamente también en Venezuela, y ni hablar también en Cuba, que la mayoría está con el régimen y con el sistema. Entonces les da esa imagen de mayoría. Por otra parte, les permite, y es algo que al principio no nos dimos cuenta y es muy doloroso, promover actores que sean una especie de su propia oposición y construyendo figuras que puedan terminar siendo funcionales por una razón u otra, por sus propias ideas, por su debilidad, porque son vínculos, porque son extorsionadas, por todos los métodos crueles y monstruosos que estos sistemas llevan. Y hoy en día hay algo que es difícil, incluso para mí explicar en Venezuela de alguna manera, un mecanismo de ratificación y un sistema de dominación. Es decir, la gente va obligada, en una buena medida, por parte del régimen a punta de terror, porque te dicen, si no vas, si no vas, pierdes la caja de comida, que se llama el sistema CLAP, que llega muy mal, pero es lo que algunas personas solo tienen. O no vas a tener acceso a la cola fila para la bombona de gas en un país donde además no hay electricidad. O cualquier otro aspecto coercitivo. Eso por el lado del régimen y por el lado de alguna otra oposición a punta de mentira. Entonces te llevan a un sistema, a un proceso donde el ciudadano sabe que su voto no elige. ¿Por qué lo sabe? Bueno, miren, yo les voy a hacer algunas preguntas. Primero, ¿quiénes votan? En nuestro país, solo el 25% del registro electoral resulta confiable al día de hoy. Hay por lo menos 6 millones de venezolanos, de los cuales unos 4 están inscritos en el registro electoral, 3,5 y 4 afuera que no les permiten inscribirse. Además, tienen todo un proceso de dobles cedulados de personas que fallecieron o que no existen y que alguien vota por ellas. Hoy y más recientemente hemos visto un crecimiento, aunque esto ya tenía algunos años, de migraciones involuntarias. Es decir, tú vives en una ciudad, en una zona más o menos segura o en una comunidad donde tú conoces y de repente apareces el día siguiente votando a 5 horas de tu casa o te suben, como decimos aquí en Venezuela, para la parte más arriba del cerro, que es sustancialmente más peligroso y donde se ejerce un control de grupos del crimen. Entonces, ¿quiénes votan? ¿Por quién votas? Eso hoy para ustedes es evidente. ¿Por quién votas? Porque en ellos les da la gana. Porque a quienes a ellos no les conviene, los inhabilitan. O como tú decías, Alexa, yo tengo 8 años que no puedo salir del país, pero tengo 6 años que no puedo comprar un ticket de avión local. Entonces, ¿cómo me muevo? Mientras tú ves quiénes pueden hacer campaña con muchísimo dinero. Miren de dónde salen esos recursos. Después, ¿cómo votas? En Venezuela hay evidencia de que el voto no es secreto, producto de todo el sistema electrónico, pero es que además no haría falta esa plataforma porque tienes parado al lado tuyo, en buena parte de las zonas populares o rurales del país, un individuo con un arma este tamaño. Y él ve cómo tú votas. Y ese es el ELN en Táchira o en Bolívar, o la Farc en Apure o el Coqui en Caracas. Me explico, estamos hablando de unos 6.400.000 venezolanos, al menos, que hoy habitan en zonas que están bajo el control de estas bandas criminales. Entonces, ¿cómo votas? Es un sistema de terror y ni hablar el fraude. Pero además, al final, ¿quién manda? Porque incluso en aquellos casos donde, por algunas razones u otras, se han logrado en estos 23 años, 22 años, algunos éxitos electorales, como fue la elección del 2015 a la Asamblea Nacional, no se había instalado la Asamblea un mes después y ya el Tribunal Supremo de Justicia, de un solo plumazo, el chavista, el chavista, los puristas del horror, le habían quitado tres diputados, con lo cual te quitaban la mayoría calificada, entre otras cosas para designar los poderes públicos como establece la Constitución, y declaró a la Asamblea Nacional ilegítima, que estaba en desacato, y punto, y se acabó. Entonces, o la otra figura que existe es lo que han llamado, y el nombre es monstruoso, lo que llaman protectores. Es decir, tú tienes supuestamente un gobernador de un estado, yo acabo de llegar del estado Tachira, allá en la frontera con Bolivia, perdón, con Colombia, y en San Cristóbal está el Palacio Legislativo, en un ala despacha la supuesta gobernadora que ganó en las elecciones del 2017, la señora Gómez y en el opacha el señor Freddy Bernal, llamado protector, impuesto por el régimen. ¿Quién cree usted que manda? ¿Quién? Entonces, al final, si no votas los que, si no votas por quien tú quieres, si tu voto no se respeta, y aún obteniendo ese cargo, no ejerces el poder, ¿son o no son elecciones? Y eso es lo que hay que finalmente entender, esto que estamos enfrentando no son elecciones, y a menos que como la sociedad entera, toda, y la comunidad internacional, entendamos lo que está ocurriendo en Nicaragua hoy, en Cuba, en Venezuela, es un proceso de secuestro del país y de sus instituciones, y que además son dramas que no son contenibles dentro de nuestras fronteras, porque hay todo un conglomerado del crimen transnacional que desde nuestros países se expande para desestabilizar todas las democracias liberales. Si eso no se entiende, y si no se le hace saber a esos criminales que van a haber consecuencias, entonces ocurre como está ocurriendo en Nicaragua, el señor Ortega, la señora Murillo, hacen lo que les da la gana porque piensan que no les va a pasar nada. Y eso es lo que está ocurriendo en Cuba, eso es lo que está ocurriendo en Bolivia, eso es lo que está ocurriendo en Nicaragua, y desde luego lo que estamos padeciendo en Venezuela. Quiero dejar esto hasta aquí, para ir ahorita al intercambio, pero yo creo que es muy importante que llamemos las cosas por su nombre, porque si no asumimos la naturaleza de lo que enfrentamos y si no se caen todas las caretas, todas, no vamos a poder resolver un conflicto que cada día que pasa se paga conmigo.